La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Voy yo a pedirle que te deje porque tú no haces nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, ¡arriba esas copas, salud! Así que, ¡arriba! Es que del